Dani querido, muchísimas gracias por haber estado en esta edición de a 40 grados, gracias al Garage de Andy también por preparar los autos, por dejarlos a punto, por preparar cada uno de los vehículos que tuvimos a lo largo de estas 16 emisiones de a 40 grados, 16 automóviles que estuvimos utilizando, obviamente poniéndose a punto con el equipo del Garage de Andy. Bueno, señores, seguimos, ¿y qué tenemos a continuación? Señoritas, por favor. Bueno, está bien, señoritas, yo digo algo genérico, perdón. Bueno, tenemos ahora. Para todes, les digo. Tenemos que hablar con nuestro querido amigo, otro serrista, como si no fuera poco, con nuestro querido amigo Raúl Dama. Qué lindo programa el de hoy, me gusta. Para ver qué es lo que tiene entre manos. Está con muchas cosas el señor Raúl Dama. La última vez que lo fui, que lo vi, mejor dicho, fue en el Reciclarte. Tremendo festival. Así que tenemos la nota con Raúl. En la NPC también, ahí lo vi. ¿Ah, sí? Claro, porque está tercer tiempo, después está el repasador, después viene el negro. ¡Cierto! Bueno, ahora sí, nota con Raúl Dama para ver qué es lo que tiene aquí. ¡Qué pesado! ¡Nota con Raúl Dama! A todas las personas con las que estamos hablando en el último programa, les digo que son la cereza de la temporada. O nos quedamos sin gente. No quedó más nadie. Yo creo más, yo creo más que no quedó nadie. Raúl Dama, puedo ser muy sincera contigo. Bienvenido a Cuarentena. Estoy hinchado. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Thay? Excelente. Venimos a hablar contigo para... Viste que tenés demasiadas cosas que contar. Speaker de la Catedral, Rock and Pop, Ñandutti, programas de verano de aquí para allá. Hay de todas, todas cosas que podemos hablar contigo. Y la verdad que todo el mundo dedicó la vacación a descansar y yo dije que a sumar más medios, ¿verdad? ¿Tú llegaste a la encarnación? No, por suerte. Ah, sí. No por suerte. Y no porque no me gusta encarnación, sino porque las veces que me fui a encarnación fue para trabajar. Y trabajar en encarnación, la gente dice, trabajar es diferente de irte a disfrutar de la ciudad. Es complicado trabajar. A mí de repente me pasa que el viaje es un poco largo. Todo bien con la encarnación, todo bien con el carnaval, pero a mí me cansa mucho el viaje. Parece que tengo un cuerpo medio de vieja y me cansa demasiado. Pues yo creo porque tenés en la mente que te vas a ir a laburar, pues. Si te vas a ir, no sé, a uno de esos hoteles lindos que hay ahora en encarnación, a pasar todo el fin de semana sin moverte o para chupar y, ¿entendés? Es otra cosa. Yo creo que este es mi segundo año consecutivo sin encarnación. No sé si eso es bueno o es malo otra vez al final. Y medio malo. Bueno porque estás descansando y malo porque se están olvidando de vos allá. No, trabajé en Asunción. Bueno, suficiente introducción. Bueno, ¿de qué hablamos primero? Metabolizaré, una, el tema de ser speaker de la catedral. Bueno, la verdad que es un tema que cambió mi vida. ¿En qué sentido? En todo. Estuve 10 años en radio y, ¿viste en la radio? Por más que ahora haya Instagram, haya Twitter, haya todo eso en la radio es así, después de dos horas. Ah, vos sos el que está, si te estás escuchando el tipo de repente puede llegar a... Pero ahora es, vos sos el de Cerro, vos sos el de Cerro, vos sos el de Cerro, vos sos el de Cerro. O sea, cambió realmente mi vida para bien. En el sentido de que me mejoró inclusive comercialmente en la radio. Vendo el doble desde que soy speaker de Cerro. Si bien no son marcas que tengan que ver con el club directamente, lo mismo hace que tus reuniones sean más fáciles de concretar clientes, qué sé yo. O sea, aparte de recibir videitos de nenitos haciendo la alineación y gritando igual que vos. O sea, realmente fue un cambio drástico y no fue planeado. Pero eso te iba a decir, ¿cómo arrancó eso? De repente alguien presentándole a los jugadores y el público obviamente se vuelve loco. Cerro es un club que tiene mucha gente. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. No, no, sí, sí, yo sé que eso le invita. Pero es cierto, realmente la idea nace de Camilo Guanes y de Poli. ¿Le conoces a Poli también? A Camilo Guanes le conozco a Poli. Sí, bueno. Camilo y Poli estaban en el departamento de marketing del club. Y ellos me, yo estaba con unos vasos de más en la primera vez y me dicen, che, no te vas a animar a hacer esto, no sé qué, papá. Y fue tipo una apuesta ahí con Camilo y con Poli que me animaba a hacer y agarré el micrófono y hice. Y después me di cuenta, ¿verdad? Después ya tuve que hacer 100% sobrio y ahí me costó, a mí me costó bastante porque justamente fue la, no fue, bueno, yo le llamo la final, ¿verdad? Pero fue el partido contra el Sol de América que si ganábamos salíamos campeones y me dieron el micrófono inalámbrico y me tuve que ir hasta la mitad del estadio y había 45 mil personas y era, tenía los huevos casi. Decime si no estabas a punto de desmayarte porque si me decías que estabas tranquilo, te juro que no te creo. No, boluda, estabas. ¿Te corta la entrevista? No, súper nervioso, súper, súper. De hecho, siempre que hago estoy un poco nervioso, o sea, no, porque de repente imagínate, qué sé yo, 45 mil, 35 mil, 22 mil, 23 mil personas, ¿verdad? Y vos agarré, no sé, le pifías con el número o le pifías con el nombre. Estás hecho para un meme ahí. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por el tiempo, por recibirnos en tu casa. Yo te dije bienvenida a 40 grados, pero realmente estamos en todas posibilidades. Así que muchísimas gracias por todo. Bueno, éxitos y esperamos verte haciendo más, siendo speaker de más cosas, no solamente de la catedra. Tiene que ver el RPC también, ya que es el grupo. El RPC estrenamos hace cuatro semanas la TV Ataca. Es muy tarde. Después del repasador. Después del repasador. Yo sigo despierta. Bueno, entonces el lunes, martes y miércoles estamos a las 12 de la noche en RPC. Raúl, gracias. Gracias a ti. Un beso enorme para Raúl. En serio, estuvo genial tu entrevista. Está ahí, estuvieron ahí. Súper simpático él. Muy buena onda. La voz de la olla él es, ¿eh? ¿En serio? Sí. Todas las presentaciones de los equipos, realmente increíble lo de Daumás. Le conocimos un poquito más a él. Muchas gracias. Así mismo. Bueno, momento de despedirnos. Este es el momento que más duele. Es el último. No nos gusta decir adiós, pero sabemos que el año va a pasar muy rápido y que vamos a estar llegando nuevamente a la edición 2020 ya de A40 grados. ¿Qué pasó? Será un hasta pronto. Va a ser un hasta pronto, claro. Bueno, imagínense que este programa ya cumplió dos meses al aire a través de la pantalla Unicanal. Queremos agradecer a la gran familia que tiene Unicanal, a los directivos, a cada uno de los funcionarios, a los compañeros, a las personas de planta que están tomando nuestra señal, porque estamos haciendo el programa desde la LOF para que ustedes puedan vivir lo mejor del verano. Bueno, fueron dos meses, enero y febrero, a puro movimiento con un equipo humano que no ha parado de trabajar. Quiero agradecer a todo el equipo de Croma, gracias a Manopla Rodríguez, Ariel Fonseca, gracias también a Sergio Cubilla, estuvo trabajando Telma Moreno con nosotros, nuestra gran productora, una gran incorporación en esta gran familia de Croma. Gracias también a Lulú, que siempre me ponía cosas raras en el cabello y me maquillaba en cada momento cuando podía. Así que muchísimas gracias a Lulú y a todo este gran equipo que realmente hizo posible el programa y a estas dos mujeres maravillosas que tuve el placer y la satisfacción de poder realizar televisión con ellas, son excelentes conductoras y bueno, me llevo este grato momento de haber compartido el verano con ellas, así que Malala, muchísimas gracias. Bueno, gracias Chichi, en serio, un placer haber compartido con ustedes el trabajo, espero volver el año que viene nuevamente con A40, este fue mi primer programa con ustedes, así que fue un placer, gracias Telma, gracias a todo el gran equipo. Una faceta distinta de Malala, recorriendo restaurante con las entrevistas, me encantó. Una faceta más cumplida, un éxito más para mí, verdad, anotadito. Así que muchísimas gracias, en serio, un buen equipo acá, con buena onda y nada, me divertí muchísimo, así que muchísimas gracias también a Boutique Burbuja por vestirme nuevamente y todo en estos programas que me acompañan. Muchísimas gracias a Burbuja Boutique, así le podés encontrar en todas las redes sociales. Gracias chicos, gracias. Por favor, gracias Tai también, excelente trabajo, creo que fue la que más laburó haciendo entrevistas, a la persona que encontraba le hacía una nota, así que de verdad, muchísimas gracias Tai. O sea, es que este momento donde hay que llorar, porque con el discurso de ustedes ya mucho no me queda, pero bueno, extender mis felicitaciones a Manopla, Ariel, Telma, que no paro de escribirme de todos meses, a Lulú, que sabes, no era mi cara luego, ella me decía, ¿por qué te tocaste este grano? Y bueno, ahí estamos, gracias a la maquillaje que no se nota. Agradecerte a vos, Chiche. Por favor. Somos compañeros, amigos de vida. Y nosotros, Rororacho, pues es lo que hay. Y a Malala, que me ha tocado trabajar por primera vez. Te conocí, entrevista en tercer tiempo, pero ha sido un placer. Gracias. Realmente, ojalá sea más veces. Así es. Y bueno, nos divertimos muchísimo. Que sea otra vez la próxima temporada. Y bueno, a ver qué sigue surgiendo para todos nosotros en este 2018. Quiero agradecer también, antes de cerrar el programa, gracias a Derlis, gracias a Augusto. Muchísimas gracias también a Henry. Gracias también a Yura. Un equipo que realmente fue creciendo. A medida que van pasando los programas. Gracias también a todo el departamento comercial, que tiene un iCanal. Por las marcas que nos acompañaron, cada uno de nuestros presentadores auspiciantes. Estuvimos detrás de estas marcas. Esto no fue un programa de verano convencional, donde te mostrábamos el cuerpo de una mujer con poca ropa. No, mostrábamos la otra faceta del verano para que vos sepas las actividades que podés realizar en esta linda época. Así que estamos muy contentos de haber realizado una más para nuestro historial. Gracias a Javier Bernardes, nuestro jefe, por tenernos en cuenta y a todo el equipo. De verdad, muchísimas gracias. Nos vamos. Nos vamos. Pero será un hasta pronto, como dijo Tayo Ocampo. Me encantó. Con Malalolite y con Tayo Ocampo y todo este equipo de Cromo y Unicanal, realizamos esto que llamamos a 40 grados. ¡Chao!